Muchísimas gracias por esta invitación, realmente un placer. Me parece siempre importante poder compartir con ustedes, un espacio académico, hallazgos y reflexiones vinculadas a la problemática de los temas de la deuda social, a los cuales nosotros venimos trabajando desde hace ya varios años, desde el 2001 cuando comenzó este programa de investigación y más sistemáticamente a partir del 2004 con una encuesta propia con la cual desarrollamos investigaciones que no siempre se presentan en el campo público y académico. El interés particular de esta exposición es remitirnos o retomar de alguna manera lo que el doctor Martín nos ha planteado, que no existe una sola definición de pobreza, que hay diferentes formas de mirar la problemática de la exclusión social a través de este concepto de pobreza, pero relacionarlo con otro que es el de la salud, entendiendo a la salud como las capacidades de desarrollo humano e incluso el derecho a ese desarrollo de las capacidades y el derecho a atender la enfermedad como una limitación también humana que participa del proceso de la vida. Sin embargo hay un derecho, un derecho a poder desarrollar las capacidades humanas y el derecho también a atender los problemas de la salud. Hacer esta relación que parece obvia, y nos han pedido números, entonces hemos traído números, con el objetivo de poder reflexionar sobre esta relación y también como señaló el doctor Martí, entender que hay un importante cruce con la problemática de la desigualdad cuando atendemos estos temas. Vale, tal vez inicialmente algunas reflexiones acerca de cuál es el papel que tiene el observatorio. Generalmente lo hago con el objetivo de que se ubique cuál es nuestra función como centro de investigación académica, planteando qué función de este observatorio, de este programa de investigación que yo represento, dar cuenta de las deudas sociales, de las privaciones indebidas, injustas que atraviesa la sociedad. No es nuestra tarea mostrar los progresos, podría ser muy bueno mostrar los progresos, pero nuestra tarea es siempre mostrar los no progresos, justamente porque no son los que generalmente son visibilizados. Y la tarea de visibilizar justamente los déficits en el desarrollo de las capacidades humanas y sociales es una tarea que empodera justamente a los reclamadores y hace posible un debate ciudadano acerca de cómo enfrentar los problemas de nuestro tiempo en nuestra sociedad. En ese sentido, el actual escenario político ha planteado, ha recuperado estadísticas de pobreza y de desarrollo social, aunque todavía en una etapa de transición. Y lo ha hecho con cierta lentitud, pero también con valentía, en cuanto que hoy por hoy hay un INDEC que nos ofrece información cierta acerca de un conjunto de indicadores sociales. Pero la tarea del campo académico es retomar esa información o producir información adicional con el objetivo de profundizar la mirada e interpretar los datos en función de una perspectiva de cambio social, de mejoramiento social. Y en esta etapa, el campo académico creo que tiene una oportunidad importante. El campo no solo sociológico, económico, también el campo médico, el campo de las ciencias más duras. Una oportunidad nos abre la posibilidad de tener información y de que esa información se convierta en debate ciudadano, en debate político ciudadano. Y en ese debate queremos participar como observatorio. Y nuestras presentaciones generalmente presentan estos escenarios. El escenario de presentar información con el objetivo de alguna manera de interpelar a la política, a que la política asuma la responsabilidad del cambio social. Entendiendo que la política no es solamente el asunto de los políticos, sino también del conjunto de la ciudadanía. En esta línea, algunas ideas que creo que son importantes de retener. Es que hemos transitado en los últimos siete años, entendiendo esto como el periodo del Bicentenario 2010-2016, hemos transitado por un conjunto de políticas económicas y sociales que reactivaron el mercado interno, o buscaron reactivar el mercado interno, y dar cierta protección social a través de programas sociales a los sectores más carenciados. Esto sin duda generó cierta protección en los niveles de vida y oportunidades de empleo y trabajo para segmentos que no lo hubieran tenido sin esas políticas expansivas en cuanto al mercado interno y en cuanto al consumo. Pero es claro que, hecho el balance de este periodo, dichas políticas no lograron generar las condiciones de inclusión social más estructurales que requiere nuestra sociedad. Ni se convirtieron en una plataforma de inclusión social para amplios segmentos de la sociedad que pasaron a depender de los programas sociales. E incluso de un mercado de consumo que no era sustentable desde el punto de vista macroeconómico. También sabemos, por la experiencia económica y político-económica de la Argentina, que las políticas de ajuste, las políticas de apertura externa y recesión del mercado interno, cuando se generan necesidades de resolver contradicciones macroeconómicas, e incluso como políticas de más largo aliento, agravan las condiciones de empleo, agravan las condiciones de trabajo, ingresos de los sectores informales más débiles de la economía, generando nuevos pobres o profundizando la pobreza de los que ya son pobres. Y también sabemos que en este concierto de desconciertos que tiene la Argentina variando y cambiando políticas económicas y no acertando en un programa sustentable de desarrollo, no sólo de crecimiento, sino de desarrollo, que las desigualdades sociales se expresan en términos de pobreza, por ingresos, pero también a través de otro conjunto de dimensiones de la vida en donde son fundamentales acceder a ciertos recursos y ciertas capacidades y donde el ingreso no es siempre el suficiente o el necesario para resolver esos problemas y requiere de un Estado que lleva adelante políticas capaces de generar condiciones de inclusión, desarrollando los mercados, regulando los mercados, haciendo que el sector productivo participe activamente de un compromiso social de inclusión. Estos son, creo, desafíos que tiene la Argentina de hoy. En esta línea, y que lo que me interesa presentarles son algunas cifras de estas contradicciones, insisto, de estos desconciertos, desaciertos de la historia argentina reciente. Entendiendo también que estos procesos son de más largo aliento, que no vienen del momento inmediato, sino que vienen tal vez de un conjunto de desaciertos que ya vienen acumulando varias décadas en el país. Para eso voy a presentar datos de la encuesta de la deuda social argentina. Es una encuesta que tiene 5.700, casi 6.000 hogares, a nivel urbano, y que permite justamente reflexionar sobre algunos de los indicadores sociales que otras encuestas, incluso las públicas, no presentan. Y que, por lo tanto, a nosotros se nos da la facultad de observar, de analizar, de reflexionar. Y que lo que me interesa presentarles son algunas cifras. El primer indicador que cabe señalar es este indicador de tasa de indigencia, al cual hacía referencia en parte el doctor Martí, que tiene que ver con la pobreza extrema. Cuando un hogar no garantiza ingresos que al menos cubran mínimamente una canasta básica alimentaria. Alimentaria. Se comparan los ingresos del hogar con las necesidades alimentarias del hogar, dada su composición. Se evalúa cuál es la canasta básica para esas condiciones sociodemográficas. Y se fija cuál es un indicador, que es la tasa de pobreza extrema, la tasa de indigencia. Un hogar no cubre, al menos, lo que se requiere para comprar, no porque lo haga o no, sino para cubrir el costo de una canasta básica alimentaria. Hoy por hoy en Argentina, más allá de los... Acá estamos presentando tres métodos. La línea roja es la que viene generando el método del observatorio de la deuda social. Las otras son medidas alternativas que lleva adelante el INDEC. La más celeste es la última del INDEC que acaba de generarse el año pasado y que proyectamos hacia atrás, mostrando alta correlación entre los tres indicadores. La tasa de indigencia en Argentina se ha mantenido estable entre un 5 y un 6%, elevándose en el último año, no de manera extrema, pero elevándose. De todas maneras, tenemos relativamente los mismos niveles que teníamos en el año 2010, periodo del Bicentenario que parece no haber generado mejoras en este sentido. Tenemos este 5 o 6% de indigentes, 2 millones y medio aproximadamente, de personas en situación de indigencia a nivel urbano. Y si no es más, es porque los programas sociales han venido a intervenir justamente con una transferencia de ingresos que se complemente a ingresos de los hogares y por lo tanto no se aparezca claramente una indigencia mayor. Sin esos programas sociales, la indigencia llegaría a Argentina a un 10-11% el día de hoy. Cuando ponemos en juego una tasa distinta, que es la tasa de pobreza no relativa a la absoluta, que incluye la indigencia, pero que mide aquello que es cuando un hogar no logra cubrir no solo la canasta básica alimentaria, sino una canasta complementaria de bienes y servicios considerada mínima para nuestra sociedad en nuestro grado de desarrollo, tenemos que los niveles ya de pobreza, incluso más allá de que cierta tendencia a crecimiento durante estos años, llegan a estar entre el 21% y el 33%, tomando distintos niveles de medición. Esto está hablando de 12 millones de personas en situación de pobreza de ingresos aproximadamente. La tendencia es creciente, ascendente, y esto tiene que ver con el efecto inflacionario y tiene también que ver con el efecto recesivo, que sobre todo en el último año ha tenido lugar en Argentina a partir de... la disolución de contradicciones macroeconómicas que dejó el gobierno anterior. Bien, pero miremos más profundamente la pobreza a través de otro conjunto de dimensiones enfocando un criterio de desarrollo de capacidades humanas, como también hacía mención el doctor Martí, pero apuntalándonos en un enfoque de derechos. En seis derechos fundamentales que fija nuestra Constitución y que tiene pactos internacionales comprometidos, y que son el derecho a la alimentación segura, el derecho a la protección de la salud, el derecho a los servicios básicos, como es materia de saneamiento y agua, vivienda digna, como es el acceso a una vivienda segura en condiciones de espacio adecuado para el refugio, el descanso y la convivencia. El acceso educativo, poder que todos los niños, adolescentes y jóvenes cubren niveles básicos de educación. Y el empleo y la seguridad social, que al menos en el hogar, y así lo medimos aquí, haya alguien vinculado al sistema de la seguridad social a través de un empleo genuino, de un empleo pleno o de un sistema jubilatorio formal. Con estos datos, con estos indicadores fundados en derechos, fijados en umbrales básicos de inclusión social, desarrollo de capacidades humanas, como también hacía mención el doctor Martí, pero la Argentina registra durante el periodo este tipo de evolución en los datos de exclusión social a través de estos indicadores. Más allá de que en la evolución no parece haber grandes cambios, se mantiene relativamente estable casi todos los indicadores, algunos hay mejoras, como la no conexión a servicios básicos, aumentó la conexión de servicios básicos en las viviendas, y también una mejora en el acceso a una vivienda digna. Hay otros indicadores que no mostraron diferencias e incluso pudieron tener algún déficit, como el caso de no haber mejorado el acceso educativo o no haber mejorado el acceso a la salud. En términos absolutos, esto significó un aumento de la población sin accesos, más allá de que en términos relativos no haya cambiado la situación. Bueno, cuando miramos esta situación, el indicador particularmente, el indicador de cobertura de salud, ¿cómo se mide cobertura de salud? Se me pasó recién. Cobertura de salud no significa solamente no tener alguna cobertura en el sistema de la seguridad social asociada a una obra social, una prepaga, porque si no sería tener acceso al menos a la cobertura pública. Sabemos los problemas que tiene la cobertura pública, pero medimos aquí no tener acceso a la cobertura pública, solo tener acceso a la cobertura pública y no poder haberse atendido o no haber podido comprar algún medicamento por razones económicas o porque el hospital no le dio turno. Es decir, no haber tenido acceso. Hoy por hoy el 35% de la población se atiende en el sector público y un 18%, la mitad de ese segmento tuvo problemas para cubrir sus necesidades de atención por razones económicas. No pudo comprar un medicamento, no pudo ser atendido o no fue atendido en la consulta que solicitó. Cuando miramos este indicador y lo miramos en términos de desigualdad social, clasificamos a la estructura socioeducativa de los hogares en cuatro cuartiles y los comparamos, la línea del medio es la línea media general que marca un 18% de hogares en situación de déficit, las otras líneas lo que están marcando es la distancia con respecto a esa media del 18%. ¿Y qué le pasa al 25% inferior y al 25% superior de la estructura social? En el 25% el déficit de atención llega al 40%. Mientras que en el nivel del 25% superior el déficit de atención llega al 2%. Casi friccional en ese déficit. Marcando claramente que el derecho al acceso a la salud no es un derecho universal y al mismo tiempo está estratificado socioeconómicamente, socioeducativamente en términos de nuestra estructura social. No sólo veamos aquí, lo que estamos viendo aquí es el acceso a la posibilidad de tener una cobertura mínima de salud cuando se requiere, cuando el estado de salud cae en enfermedad. Ahora, veamos este otro indicador, el estado de salud percibido por la población. A la población se le interroga a las personas de 18 años y más, se le pregunta acerca de cómo perciben su salud y si tienen una enfermedad crónica. Si la persona percibe una situación o nos informa de un estado de salud, problemas de salud crónico y nos informa de que su estado de salud es malo o muy malo, queda identificado como un déficit en la salud percibida. Una percepción subjetiva, con un componente objetivo informado, que es padecer alguna enfermedad crónica. Cuando analizamos esto y vemos la evolución en el tiempo, en principio lo que claramente vemos, más allá de algunas variaciones, algunos indicadores, es el ascenso. La Argentina en los últimos 6, 7 años viene aumentando los problemas de percepción negativa, deficitaria de su salud a población adulta. Y también lo que vemos es claramente la brecha. Cuando cruzamos en términos de estratificación, este dato, vemos claramente como también la percepción deficitaria de la salud o el riesgo a tener una enfermedad crónica justamente no es el mismo en los distintos estramentos sociales. Pasa de un 50% en el estamento del 25% más deficitario a un 32% en el estamento del 25% de nivel socioeconómico menos deficitario. Llegando a una media de 40% a nivel de la población. Ahora, cuando analizamos el indicador del estado de salud percibido y lo cruzamos por el indicador de pobreza por ingresos y lo analizamos para el dos periodos 2010-2016 para reducir un poco el análisis tomemos solo el 2016 porque lo que ya vimos es que había habido un aumento tanto de los déficits en la percepción de salud digamos que en el estado de salud subjetivo como un aumento en la pobreza lo que vemos claramente es que hay distancia entre la población no pobre y la población pobre por medida por ingresos en materia de caer de sufrir este estado de salud deficitario y también si uno hace cierta comparación con el 2010 no solo ve el aumento que habíamos marcado recién sino que vemos que el aumento no solo se asoció al estado de indigencia o de pobreza de pobreza no indigente por ingresos sino que mayoritariamente o con más fuerza el incremento tuvo que ver con la población justamente también no pobre los problemas de salud se han extendido no solamente a la pobreza sino a los segmentos no pobres de la sociedad segmentos vulnerables cuando analizamos este mismo indicador salud percibida y lo comparamos con no tener acceso o no haber tenido acceso a los recursos de salud uno de los indicadores que presentamos muestra también como el estado de salud deficitario si bien no solo depende del estado de pobreza por ingresos tampoco depende necesariamente de no tener recursos de salud pero está claro que quienes no tienen recursos de salud que es ese 43,7% padece particular vulnerabilidad a experimentar problemas de salud conjugándose problemas de salud con falta de recursos recursos monetarios e ingresos recursos de acceso a una salud pública en donde sea garantizado un adecuado servicio de atención de esos problemas cuando tomamos los indicadores que les mencioné hace un momento los seis indicadores y comparamos este mismo indicador en tres escenarios cuando no se tiene ninguna de las seis carencias cuando se tiene al menos una de las seis carencias mencionadas o se tiene tres o más de las carencias mencionadas y tomamos solo 2016 claramente se observa como cuando la población padece alguna de las carencias de derecho de inclusión social esas carencias más estructurales a las cuales hacíamos referencia padece una situación de riesgo a experimentar déficit de salud percibida mucho mayor que cuando justamente no se experimentan no se cae en esta situación de carencias también es cierto que entre 2010 y el 2016 ha aumentado y particularmente ha aumentado entre la población que no tenía ninguna carencia es decir los problemas de salud parece entenderse de manera importante en la sociedad argentina en estos últimos seis, siete años incluso a pesar de que no cambió sustantivamente la indigencia por ingresos o que no cambió sustantivamente la pobreza por ingresos sin embargo los problemas de salud se han agravado y los déficits de atención de salud es decir el sistema de salud no ha estado respondiendo a estos desafíos cuando tomamos los indicadores que les mencioné hace un momento los seis indicadores a ver si me equivoco estado de salud percibido malestar psicológico bien tenemos otro indicador hasta aquí teníamos la percepción de salud de salud física del funcionamiento físico de la salud pero acá tenemos otro indicador que es el malestar psicológico que son presentar síntomas de depresión y ansiedad hay un test de Kessler australiano que nosotros lo hemos aplicado a Argentina con un K10 lo hemos validado con 10 indicadores y esos 10 indicadores nos registran nos informan sobre síntomas de depresión y ansiedad puesto en una determinada escala y evaluado el déficit validado esa escala y ese déficit tenemos que en Argentina alrededor del 22% de las personas de 18 años más padecen síntomas de depresión y ansiedad y que serían de alguna manera no deseables de alguna manera patológico en la Argentina en los últimos años cuando analizamos este indicador de malestar y lo cruzamos por la situación de déficit de recursos de salud más allá de observar cierta reducción en quienes tienen déficit en quienes padecen déficit de recursos de salud está claro que quienes no tienen déficit de acceso a la salud los niveles de padecimiento en malestar psicológico son mucho más bajos sustantivamente más bajos que quienes tienen déficit de acceso a los recursos de salud una vez más las personas que tienen más enfermedades crónicas o más riesgo de tener enfermedades crónicas o de padecer situaciones de un estado físico no adecuado afectados por alguna enfermedad y las personas que experimentan situaciones de mayor déficit en malestar psicológico es decir mayores síntomas de presión de ansiedad son quienes tienen menores accesos a los recursos públicos de salud y aquí lo cruzamos por el otro indicador que hicimos cruzar con dimensiones de pobreza es no tener ninguna de las carencias de las seis que mencionamos tener al menos una de esas seis o tener tres o más de esas carencias que marcarían este estado de pobreza más estructural en este caso otra vez vemos la escalera claramente identificada no hay por lo tanto al parecer igual acceso a los derechos de la salud ni tampoco a un adecuado desarrollo de las capacidades humanas cuando cruzamos los indicadores de estratificación social vemos claramente las desigualdades que atraviesan en la sociedad que estas tienden a agravarse al mismo tiempo que no tienden a resolverse o no parecen resolverse los problemas de demanda en materia de derecho y cobertura de salud algunas conclusiones para cerrar y alguna reflexión final en este balance que podemos hacer entre el año 2010 y 2016 y reitero la idea que no solamente ocurrió durante este periodo venimos con varias décadas de decadencia en la Argentina de decadencia de indicadores de desarrollo humano de integración social y también de déficit en cuanto a las capacidades de desarrollo de la salud en cuanto a las capacidades de atención de la salud pero en este balance que hacemos es claro que hay persistencia en los problemas de pobreza pero mucho más en las exclusiones estructurales en estas correlaciones que estábamos señalando entre déficit en cuanto a ciertas capacidades o logros o realizaciones por parte de la población y los déficit en materia de acceso a los recursos necesarios para atender esas capacidades para resolver esas capacidades esta conjunción de exclusión de resultados y exclusión de recursos lleva a una situación de desigualdad social extrema estructural en la sociedad argentina hablando de que ya no tenemos una Argentina en esas condiciones lo que hay son dos Argentinas una Argentina que puede participar del proceso de globalización de modernización de la era de la información de la comunicación de las capacidades que brinda los recursos para el desarrollo humano y el bienestar que podamos incluso estar contaminando el ambiente y afectar condiciones de sustentabilidad ambiental pero básicamente tenemos la posibilidad de corregir incluso esos déficits en función de hacer más sustentable nuestro camino por el mundo pero hay otro componente de la sociedad que no tiene acceso a elementos básicos mínimos de recursos de inclusión ni a condiciones y oportunidades de inclusión y esa Argentina más que ser el más que digamos que profundizar su situación de de pobreza más aún tiende a no solo a no participar de la dinámica de crecimiento moderno global sino a estar cada vez más atrás de ese proceso y de alguna manera la frase de desarrollo del subdesarrollo le correspondería a ese segmento de la sociedad los que desarrollan sus condiciones de subdesarrollo y de exclusión en este contexto los accesos a recursos de salud y el estado de salud físico o psicológico son más que no solamente indicadores de un problema puntual existente en la sociedad argentina son también indicadores de ese vértice de un iceberg mucho más grande del deterioro de las condiciones humanas de la dignidad humana en una parte importante de la sociedad y que no son solamente problemas que están afectados por lo económico que no se resuelven a través de una mera transferencia de ingresos que hace que la población sea menos indigente o menos pobre medido por alguna de estas medidas tendríamos que referirnos claramente a esas medidas más estructurales de inclusión al acceso a no experimentar inseguridad alimentaria a tener seguridad alimentaria a tener acceso a una vivienda digna a tener acceso a servicios públicos de saneamiento adecuados a tener acceso a una educación de calidad y de amplia cobertura a tener acceso a un empleo digno o recursos de trabajo adecuados y obviamente a tener acceso a una salud a recursos de salud adecuados y que garanticen justamente el cuidado de la enfermedad en ese sentido los desafíos para Argentina son superiores a los que podíamos haber tenido hace 10 años atrás y de incluso a los que tendríamos hace 20 años atrás o los que teníamos hace 30 años atrás y esta paradoja de una Argentina que involuciona que se subdesarrolla no solamente que aparece una clase dirigente limitada a dar respuesta a estos problemas sino también aparece una ciudadanía cada vez más degradada para resolver esos problemas y aquí nuestra reflexión sociológica el papel activo que tiene la clase media justamente para disolver esta tendencia revertir esta tendencia y enfrentar un nuevo panorama político ciudadano la clase media en el mundo han sido portadoras de cambio a lo largo de toda la historia creo que toca a la Argentina también a nuestra clase media y a las instituciones que la representan como esta academia en distintos campos profesionales tener un papel activo en la transformación de nuestra Argentina demandando demandando mayor equidad demandando la disolución la erradicación de la pobreza demandando un mayor compromiso de las clases dirigentes y también de las propias clases medias hacia la constitución de una sociedad más justa más equitativa libre de las ataduras que impone la pobreza bueno muchísimas gracias en este balance que podemos hacer entre el año 2010 y 2016 y reitero la idea que no solamente ocurrió durante este periodo